¡Hola, hola amigos del canal de YouTube! ¿Qué tal amigos del canal de YouTube? Somos el equipo de Radio La Inolvidable, mi nombre es Víctor Infandas. Comenzamos la mañana desde las 6 con alegría, energía, el padre Pablo, el doctor Falvi, de 6 a 9 en La Inolvidable y luego le damos el pase a mi queridísima amiga Roxy. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, yo soy Roxy, de Momentos Inolvidables, ya saben, escuchan de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta el mediodía, hora en que llega nuestro querido... ¡Quique Vega! ¿Qué tal familia? Porque nosotros acompañamos esa buena olla con la mejor música criolla en Arriba Perú, de Radio La Inolvidable. ¡Qué rico! Y luego, la hora el lonchecito. Con el grande, el grande, el grande. De 4 a 8 de la noche, la hora el lonchecito con tu amigo Coqui, un programa que emociona. ¿Y en la noche? En las noches estamos conmigo, yo soy Pilar Ventura, estamos de música, estamos de amistad y muy buena compañía. Estamos aquí en La Inolvidable. Mi querida Roxy, ¿qué podemos encontrar en nuestro canal de YouTube? Le cuento, le cuento, le cuento. Entrevistas, conciertos inolvidables, y muchas sorpresas más. Así que ya saben, ya saben, tienen que suscribirse. No olviden de suscribirse a nuestro canal. ¡Qué importante! No olviden de darle click a la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. ¡Eso! ¡Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Radio La Inolvidable! ¡Tus mejores momentos!